En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, soy el técnico de la caldera que ha tenido usted problemas. Es sobre una presión baja que tiene la... Sí, la caldera. La caldera. ¿Y qué es lo que le ocurre, señor Don Ramiro? Pues mire, yo le doy presión. El tema está que cada uno o dos días tengo que darle presión a la caldera. Me voy de viaje tres días, yo la dejo puesta porque tengo una niña pequeña y cuando vuelvo la caldera está apagada. Como que no tiene presión la caldera. Ya, ya, ya. Yo no puedo estar toda mi vida cuando va a ser mi piso pendiente de una caldera. Vamos a verle... Yo es que particularmente, señor Ramiro, le voy a decir claramente que esto es un problema de usted. El problema mío no es, porque yo no toco nada. Ya, pero es que a lo mejor usted es como otras personas que dicen que no han tocado, han tocado y es lo que han hecho, que han descuadrado, digamos, un poco la presión de la caldera. Entonces, claro, es que... Perdón, usted me está incriminando, o sea, diciéndome una cosa que yo no he hecho. Usted no tendría que haber tocado nada, es decir, ningún botón de grifo ni nada. Y luego otra cosa que también me han pasado en un parte de incidencias es que parece ser que usted ha llamado violentando a las personas de la constructora, que es que estamos hablando de que usted es un problema, señor. Usted es un problema. No, el problema son ustedes, que desde el primer momento no lo han hecho bien. O sea, que el problema no es mío, el problema será de ustedes. No, el problema es de usted que posiblemente ha tocado algo que no debería de haber tocado y lo que quiere usted... Que no haga líos, que no haga líos, que yo no toco nada y si no que venga un técnico y que lo vea a ver si yo he tocado algo. Mire, señor, llevo puestas, no le voy a mentir, más de 3.000 calderas puestas en lo que es mi profesión. Sé perfectamente. Y ustedes los clientes, yo no sé qué les ocurre, pero es que enseguida, cuando meten la pata, porque son ustedes a veces... Que no me toque los cojones, que no me hable así, que ni usted ni nadie me hable así. Y si no, dígame dónde está, lo voy a ver. Eso empezando por ahí. Yo le digo que no toca la caldera. Bueno, yo de momento, de momento no le estoy amenazando. Y lo de... Y lo de no me... Ni usted ni nadie. Ni usted ni nadie me hable. Bueno, pues a mí bájeme el tono también, porque le pego una hostia a la caldera que sale por la terraza. Hágalo. No, no, es que me está usted también tocando un poquito ya, ¿eh? No, pero me está tocando usted a mí. Tenga usted cuidadito, a ver si se va a llevar usted un tortazo. Cuidadito, ¿eh? Por usted no creo. Pero usted para qué toca el botón negro entonces. Para qué toca usted el botón del grifo. ¿Para qué? Para darle presión. Pero que usted no tiene que tocar, porque son ustedes unos inútiles. Vale, vale. No, vale, vale, no. Quiero que no tengo nada más que la con usted. No, no, sí, le voy a decir otra cosa. ¿Eso que me ha dicho usted de que me va a dar un tortazo? No, eso me lo ha dicho usted a mí. No, es que se lo digo porque usted me ha provocado, porque me ha insultado. No, no, no. Le voy a decir una cosa. Voy a ir yo a arreglarle la caldera, pero quiero que esté usted aquí. Te voy a decir una cosa. Te voy a romper toda la instalación de la caldera. Te va a salir el agua por todos los lados. Y cuando te inunde tu piso, das a protestar. ¿Cuándo viene? Cuando tú me digas. ¿Mañana? Claro, pues mañana nos damos de hostias. Pero no te me acojones luego cuando llegue mañana. Que sí, sí, que mañana, mañana, mañana por la mañana. Quedamos. Sobre las once y media estoy en casa. Y nada más abrir la puerta, te voy a calzar un tortazo en la frente que te voy a poner bien. Y luego después protestas. Vale. Que eres un bocas. Pues mañana a las once y media. Te paso de tamaño un momentito con Rosa que te quiere decir algo. Justito. Vale, vale. Pandereta. ¿Cachuti? ¿Qué haces? ¿Cachuti qué pasa? ¡Ramiro! No sé quién eres. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu primo. Vale. ¿Cómo estás? Estás quemado con la caldera, ¿eh? Me tienen hasta la p***. Bueno, Ramiro. Un abrazo muy grande. Hasta luego a los dos. Chao, 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 chao. Con Javier Cárdenas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.